Yeah, fuck all these bitches, MK Rion, come on, Jancet ¿Cómo puedes traicionar al que te dio de comer? Muchos quieren repetir lo de Caín y Aver Estamos prestados así que no han desvirao Cero y cetería Y yo la chambeo Si tu lengua te condena yo la chambeo Sigo siendo real, no tolero el nebuleo Yo soy humilde, siempre campeón Si te pasas de la raya te vamos a bajar el teo Yo tenía un socio de mi combo El más que yo apreciaba, jangueaba conmigo Los siete días de la semana misionaba Y si me tocaba, te trabajaba Te hablo claro, ese cabrón atrás Nunca me dejaba, me decía que era mi hermano Mi esposa como su hermana Y que los nenes míos, era lo más que él adoraba Un día estábamos en casa, recuerdo que era en de cabe Yo estaba en la cocina donde siempre se azonaba Me quedé corto de baking mientras el 8 preparaba Y salí pa' fuera a buscar lo que necesitaba No sé qué carajo, me dio con mirar por la ventana Observo hacia la sala y no creo lo que pasaba El cabrón con mi esposa se besaba, se estrujaba Revive pa' atrás y le puse la cuarenta en la cara Y se lo dije, te moriste porque la calle está mala Fabi siempre me lo dice, vanas son las que me guinden Aquí se mueren los tierras, sobrevive el que se afinca Entienden la moraleja a los puercos y quedarle plomo Dale confianza, un cuerpo que te va a sacar los ojos Fista, fista Y si no te enreglas El que falla en la calle ya verás que lo revientan Vivimos en guerra Si tu lengua te condena como es que la chambeo Y yo la chambeo Si tu lengua te condena yo la chambeo Sigo siendo real, no tolero el nebuleo Yo soy humilde, siempre campeón Si te pasas de la raya te vamos a bajar el dedo Y yo la chambeo Si tu lengua te condena yo la chambeo Sigo siendo real, no tolero el nebuleo Yo soy humilde, siempre campeón Si te pasas de la raya te vamos a bajar el dedo Estamos viviendo en un tiempo en donde nadie se confía Donde existen corazones de venganza, sangre fría Es así mi hermano, una mano te corta la otra mano Viviendo entre cuerpos y gusanos Así es la existencia, muchos dicen ser tus hermanos Y si te viran por un culo, esto es tan malo Existen reglas El que falla en la calle ya verás que lo revientan Vivimos en guerra Si tu lengua te condena como es que la chambeo Y yo la chambeo Si tu lengua te condena yo la chambeo Sigo siendo real, no tolero el nebuleo Yo soy humilde, siempre campeón Si te pasas de la raya te vamos a bajar el dedo Y yo la chambeo Si tu lengua te condena yo la chambeo Sigo siendo real, no tolero el nebuleo Yo soy humilde, siempre campeón Si te pasaste la raya, te vamos a bajar el teo Jancet, el matador de la melodía M. Carrión, Osorio El Consul Braster, La Chai, Conciño Musical, Gaylord Records, Criminal Music Durango, Underdog Studio Mucho calibre, papi Batsy Family Anda derechito que la calle está mala Mala, Mala, Mala